Música Concluidas las exposiciones de los representantes de los grupos parlamentarios entregaremos el reconocimiento que la comisión permanente hace a la Universidad Nacional Autónomo de México a través del señor rector doctor Enrique Graue Solicito a los presentes ponerse de pie Gracias Solicito ahora a los integrantes de la mesa directiva también hagan entrega de un reconocimiento al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía y al doctor Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica Gracias 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 Muchas gracias Y es el acuerdo aprobado para nuestra ceremonia en el que se le concede el uso de la tribuna al señor rector, al doctor Enrique Graue Gracias Por favor, tomar su lugar Muchas gracias, señor doctor Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Permanente, Pablo Escudero Morales, por esta oportunidad de usar la máxima tribuna de la nación para dirigirme a ustedes características ORP ärхvaudales a ustedes en la wollen Argentina comunes, nominan a ustedes miembros del aggressive cerebrales nuevamente diamonderas Un amißu chilen", de la Comarca Dominica, SMITH, Sottoli Venadora, exponi a nuestros brazos face Y all that to everybody with our neighbors Gracias 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 estar aquí, señores directores de los Institutos de Geografía, Geofísica y Geología. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado Mauricio Mil, presidente de la Fundación UNAM, por acompañarnos en este momento tan importante para la universidad. En verdad, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradezco profundamente el reconocimiento con que nos otorga este Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Muchas gracias por estar atentos a los logros de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM se debe a México y todas nuestras acciones están encaminadas a enaltecer a nuestra nación. Por ello, para obtener la designación de los geoparques por la UNESCO, la UNAM, a través de los institutos mencionados, y en estrecha relación con otras instituciones de educación superior, con organismos gubernamentales nacionales e internacionales, y con los municipios y ejidos implicados en estos sectores geográficos, impulsó, asesoró y encabezó durante tres años estas propuestas. Recibo este reconocimiento a nombre de todos nuestros académicos y estudiantes que empeñaron sus esfuerzos en la consecución de este logro para México. El planeta Tierra, ya se decía, nuestra casa común, en donde también habita el señor Trump, tiene alrededor de cuatro mil seiscientos millones de años de estar en constante cambio y evolución. Como fruto de estos cambios de evolución, sufre transformaciones y existen zonas y territorios donde convergen la geodiversidad y la biodiversidad, el pasado y el futuro, el presente de la actividad humana y la esperanza de un mundo sustentable. Hace ya más de tres décadas que empezaron a impulsarse las iniciativas para proteger y promover el patrimonio geológico de nuestro planeta. Y así fue que en el año dos mil, hace apenas diecisiete años, apareció la primer red de geoparques constituida por cuatro geoparques europeos situados en Grecia, Francia, Alemania y España. Posteriormente, y bien lo decía la senadora Laura Gélica Hernández, con el apoyo de la UNESCO, se creó la red mundial de geoparques, creciendo significativamente su número. Entre ellos, para entonces, en el continente americano, sólo había dos en Canadá, uno en Brasil y uno más en Uruguay. Pero si de biodiversidad y de geodiversidad se trata, era evidente que en el mapa de los geoparques del mundo faltaba México. Y quiero una vez más, nuestro agradecimiento, por supuesto, por este reconocimiento al Congreso de la Unión, y mi reconocimiento en particular a los institutos de geografía y geofísica, por haber estado atentos a esta ausencia y promovido su inclusión en el mapa mundial. Mención especial merece el doctor José Luis Palacio, aquí presente con nosotros, que acompañó todo este proceso. Así fue que el 5 de mayo de este año, la UNESCO reconoció ocho sitios más, como geoparques mundiales, uno en España, uno en Francia, en Irán y en Corea, dos en China y dos en México. En México, estos dos comentados ya, el de la Amistec Alta en Oaxaca y el de la Comarca Minera en Hidalgo. Son los primeros dos, porque ustedes y yo sabemos que nos faltan muchos más, porque nuestro país posee una espléndida riqueza en este tipo de regiones. El geoparque mundial de la Comarca Minera en Hidalgo abarca nueve municipios, con una extensión total de mil novecientos diez kilómetros cuadrados, y salvaguarda un patrimonio geológico excepcional, pues fue una zona de explotación minera durante cuatro siglos en el distrito histórico de Pachuca Real del Monte, famoso por sus yacimientos de plata. Este geoparque tiene treinta y un geositios donde se pueden observar distintas formaciones geológicas, como son los primos basálticos de Santa María Regla, los yacimientos de obsidiana de Cerro de las Navajas, los yacimientos de Triminina y Cristobalita, que fueron descubiertos en el siglo diecinueve y que admiraron también al mundo. Por su parte, el geoparque de la Amistec Alta en Oaxaca se distingue por sus paisajes derivados de accidentes geográficos y por los procesos de erosión resultado del uso intensivo y secular de la agricultura, realizada en esta zona desde hace más de cuatro mil años. Este geoparque, ya también se decía, comprende nueve municipios ubicados en el occidente del estado de Oaxaca, con una superficie total de cuatrocientos quince kilómetros cuadrados, habitados en buena medida por nuestros pueblos originarios. Este geoparque de la Amistec Alta cuenta con treinta y cinco geositios visitables por doce senderos que conducen a la exploración ecoturística del lugar. Dentro del geoparque, y todos lo conocen, se incluyen además una serie de monumentos históricos que van desde áreas arqueológicas hasta iglesias y conventos virreinales del siglo XVI. Ejemplo, por supuesto, es Yanguitlán. En suma, la geología, la geografía, la biología y la historia se funden en los geoparques de la comarca minera y de la Amistec Alta, dando como resultado algunos de los paisajes más interesantes y espectaculares de nuestra nación. Los geoparques son una oportunidad para implementar estrategias de geoconservación. Son muestras ecologológicas de los efectos del cambio climático y a través del ecoturismo pueden ser detonantes del desarrollo económico que tanta falta nos hace en esas regiones. Con ambos estados, Hidalgo y Oaxaca, la Universidad Nacional se ha comprometido a seguir trabajando y aquí refrendo este compromiso, esforzándonos para mantener la denominación de geoparques mundiales, preservando lo que sea necesario preservar en esas horas. Confirmarles también, señores representantes de la nación, que seguiremos el sendero de impulsar nuevos sitios que cumplan con las características de los geoparques mundiales de la UNESCO. México se lo merece y en ello nos empeñaremos. Faltaría mi deber como rector, si no aprovecho esta oportunidad para respetuosamente pedirle su apoyo en el presupuesto de la universidad. Agradezco todas las manifestaciones de los desrepresentantes de los distintos grupos parlamentarios que comenzaran con Marcelino Tamés en este sentido. Muchas gracias, porque sí es muy importante. México necesita de una universidad fuerte como ha sido la nuestra a lo largo de toda nuestra historia. Ha sido también gracias a su comprensión y al trabajo de los universitarios que la universidad es la más importante de Iberoamérica, la mejor calificada, la para este año escolar, la de más de 350 mil estudiantes, la que produce la mayor y mejor investigación, la que preserva y difunde nuestros valores culturales y aquella que ha sido y deberá seguir siendo el motor de la permeabilidad social de nuestro país. Es también una universidad transparente, de rendición clara y oportuna de cuentas. Nuestro presupuesto depende de ustedes y a ustedes rendimos cuentas. No necesito decirles que requerimos de un presupuesto suficiente, suficiente para continuar con nuestras labores y en suficiencia para mejorar otras, aquellas que la nación nos ha confiado en su custodia. Ejemplos de ellos son la biblioteca y la biblioteca nacionales, la investigación oceanográfica, los servicios meteorológicos, la red sismológica y mareográfica y ahora los geoparques que requerirán de nuevos y adicionales apoyos. Pero vine a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México a recibir un reconocimiento, este que amablemente nos hicieron favor de otorgar, perdón por haber usado con este otro fin esta tribuna. Pero es que por nuestra raza siempre surge el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, doctor Enrique Grau. Gracias. 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 Honorable asamblea, señor rector, distinguidos invitados. En este día el Congreso de la Unión, a través de su comisión permanente en el marco de sus trabajos, ha entregado un reconocimiento público al ciudadano rector, así como a los investigadores de los institutos de geofísica y de geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México por su valiosa contribución para obtener la homologación como geoparques mundiales para la comarca minera del estado de Hidalgo y la mixteca del alto estado de Oaxaca, que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para nuestro país ha sido un alto honor y es también una gran responsabilidad el que la UNESCO, el pasado 5 de mayo del año en curso, haya homologado como geoparques mundiales a la comarca minera del estado de Hidalgo y a la mixteca alta del estado de Oaxaca por ser sitios con una apreciable diversidad geológica en la que sus habitantes se encuentran muy comprometidos en resguardar el patrimonio natural y apoyar el desarrollo sostenible de sus territorios. Es un honor, toda vez que la inclusión de dos sitios mexicanos a la lista de geoparques mundiales del UNESCO es un reconocimiento al compromiso que se tiene de su manejo y conservación como una muestra de las acciones que los mexicanos procuran en el cuidado de la riqueza natural de nuestro país. Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconocemos y valoramos a los investigadores de los institutos de geofísica y de geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México como actores fundamentales para que la UNESCO registrara la comarca minera del estado de Hidalgo y a la mixteca alta del estado de Oaxaca como los dos primeros geoparques mundiales en México. Agradecemos al doctor, al señor rector Enrique Luis Graue que haya estado aquí, que nos haya concedido el poder celebrar juntos este gran reconocimiento. Es un honor para nosotros tenerlo usted y tenerlo a ustedes aquí. Muchas gracias y nuevamente felicidades. A nombre de la Comisión Permanente agradezco a todos su asistencia y voy a solicitar a las comisiones designadas que sirvan a acompañar a nuestros invitados hasta las puertas de este recinto y voy a declarar un receso de cinco minutos para que puedan saludar al señor rector y a nuestros distinguidos visitantes. Se abre un receso.